A Corpas, ahí está Alexis, frente también está Gómez, prefieren con Gómez la pelota elevada, la Frenca que va cayendo, no le logra llegar acá el Tigre, que ya recupera sobre el último centímetro del rectángulo, escapa, habilidad ahora para el equipo del Sporting, el cabezazo, ¡Gol! Lo hizo la Academia, ¡Gol! A los seis minutos, ¡lo hizo Sporting! ¡Testarazo al fondo, el Tigre! ¡Gol! Conectado contigo Panamá, ¡qué pelota salvó el Tigre en la línea! Para darle el pase a Gaby, que habilitó, le pinchó la pelota al área, y ahí estuvo el gol académico, ahí estuvo el gol del Sporting. Mira qué importante, de parte de Puchulín Serrano y de Murillo, están llegando, solamente necesitan un poco más de movilidad dentro del área. Va ahora Lipo, y Murillo, va Lipo, encara Lipo, levanta la mirada Lipo, está Lipo, la pelota rebota, ahí está, ¡Golich llegó! Yo creo que en la Master 60, porque ya no puede. Va Richard, va Peralta Ramírez, que lanzaba, dominaba la pelota, ahí está la redonda felicidad, ahora en los pies, de la fantasía del Puchulín Serrano, que deja de tacón ahora para Lipo, se presenta Rafa, la tiene el Capi, la tiene el brazaleta, la tiene el 10, y ya conduce, peligroso el 10, toca en corto, juega con Puchulín, se suma Murillo, encara el León Chanis, ¡espera Chanis! No logró pasar bien la Muralla Chanis. Águila con el Puchulín. Ahí está ahora Héctor Hurtado, el de Río Alejandro, que está en sintonía completa, su familia, su afición, sus amistades. A este dijo Aguiela Yarsa, ¡le presento a Héctor Hurtado! Lo dejó y se fue a Perú, a recorrer el mundo. El HH, este que me va a suplantar, ¿eh? Y ahí está. Tiene algunas aspiraciones internacionales para final de año. Lipo, Marlon, se viene Ávila, ahora Lipo, el de la seda, Lipo, arriba, sin problema para Jordiño. Bien, 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 Lipo, la silla individual, ¿no? Tratar de buscar un remate, lo que es la parte defensiva, bien concentradito la parte defensiva del CAI, sin tratar de darle ningún chance, ningún espacio a lo que está haciendo el equipo del esporte. Le quedó a Gaby, recorta a Gaby. Le anestesió la cintura, se la envió al Freezer. El goleador Gaby. El CAI que juega ahora en la salida con Hurtado. Ahora lo que se presentaba, se viene el Puchu. Ya recorta a Puchu, pero viene el momento para Heraldes. Impasable, Leslie. Oye, Capi, qué jornada te estás tirando. Gómez, Gómez, al frente Gómez, para Jorlian, que lucha. El tigre en solitario, se apoya y va con Gaby. Pueden ir al remate. Gómez, rogui y negro, el intento rogui y negro al 51. Hombre tendido cuando Tellito le pegaba Hurtado. Me parece que no, Manuel nos dirá. Sí, Johnny. Al final sigue el partido, pero lo amonestaron a Rodrigo Tello, tarjeta amarilla para el 27 de Sporting. Ahí está la pelota que le quedaba a Caliche. Uy, 57. Delgado, ahora conduce, va y espera. Marlon que lanza la pelota que le va quedando a Caliche. Está Caliche. ¡Penal! ¡Penal! Cuatro, cinco pasos. Valentín le quería intimidar. Le hablaba casi al oído. 66 minutos. Va a pitar el árbitro. Se mueve Jorginho. Señoras y señores, el de la seda dice que hay... ¡Gol! Y también en One TV 500 y el app de Tiggo Swart. Tiro libre para la academia, tiro libre para Sporting. Ahí está. ¡Se la perdió! Los rogui y negro, llevaba Richard y Gaba Peralta. Chocaba con Marcos. Todavía se lo colocan al gran Gaby Torres. Frente de la pelota está Corpas. Prefieren con Gómez. Fuegan en corto. Triangulan y van. Ahí está. Fruto. Ahora con Muñoz. ¡José que lanza! Lo quería hacer Corpas. La ley del ex. La pelota sobre un costado.